Amigos, soy Jesús Moreno Niño y estamos en una producción más de Banco de Datos del Venado Corablanca, Servicios Veterinarios KC, Venados Real Estate, Ranchos en Renta para Cacería y Tierra de Venados, Marcas Registradas. Hoy, mis amigos, hoy ya estamos en el mes de junio y se inicia la etapa de apariciones del Venado Corablanca. Algunas venadas van a parir dentro de un cerco alto, otras van a parir en vida libre. Aparentemente, podríamos decir, es lo mismo, ya están pariendo las venadas, pero no. Existe una gran diferencia entre nacer en el monte en vida libre a nacer protegidos en un cerco alto. Hay una gran diferencia. En el cerco alto, amigos, es posible empezando por sincronizar a las venadas en su etapa de reproducción y de esa manera los nacimientos van a ser casi simultáneos, con diferencias de días, de horas prácticamente. Y aunque tener los venaditos naciendo en los mismos días representa una mayor carga de trabajo, finalmente eso es muy favorable para las crías. Les comento que el cervato debe mamar los calostros maternos. Eso es muy importante. Ocurra en una reserva o ocurra en vida libre, el venadito al nacer inmediatamente debe de mamar los calostros de la venada. El calostro es la primer leche que se elega la venada y la cría la debe tomar porque en ella va a encontrar las sustancias que le van a dar la inmunidad para protegerlo de enfermedades que pueden ocurrir. Además, el calostro es una especie de laxante que elimina también los residuos fecales que pudo haber tenido la cría antes de nacer. De tal manera que esas primeras horas después de nacimiento son muy importantes en la vida de un cervatito porque está mamando los calostros maternos que le van a dar protección para el resto de su vida. Vamos a equivaler los calostros como si fuera una vacuna que la venadita que la naturaleza le da al cervato. Los venaditos que nacen en una reserva de cerco alto, aparte de haber mamado a los calostros maternos, se quedan eventualmente con su madre, pero también son suplementados y tienen que estar con la mamá para poder vaciar las ubres de la venada para que no sufra alguna inflamación en las ubres. Es importante que se haga ese manejo. Aquí estamos viendo este sencillo aparato en donde se ponen 10 biberones. Como ven, los venaditos son de la misma edad porque son venaditos del mismo tamaño que nacen debido a la sincronización que se hace en los tiempos. Y la lactancia artificial brinda muchos beneficios porque en el biberón aquí vemos que podemos suministrarle diferentes vitaminas, probióticos, medicamentos que van a ayudar al desarrollo, al sano desarrollo de los cervatos en una reserva de cerco alto. En un cerco alto, amigos, el venadito, el venadito recién nacido y hasta los 7, 8 meses se beneficia mucho con el manejo humano. ¿Por qué? Porque en esta etapa es cuando el venadito es más vulnerable. Lo pueden atacar cualquier animal, un coyote, un gato montés. Entonces, el atender a un venadito en un cerco alto es muy favorable para ellos. ¿Por qué? Porque el objetivo de un cerco alto es lograr la sobrevivencia del 100% de las crías. Y cuando el humano las está supervisando continuamente, casi siempre se logra, si no el 100, se logra el 90, el 95, el 98% de sobrevivencia. Hay que entender que es la tasa de natalidad y la tasa de sobrevivencia. Y en un cerco alto se alcanza una sobrevivencia alta porque se evitan los ataques de los depredadores, coyote, gato, puma. Se evita la falta de agua por sequía. Hay una reducción en las enfermedades. Se evita también el rechazo del lato cuando muere la venada y el venadito se queda solo. Y otros inconvenientes que pueden ocurrir en vida libre y que ahí no hay quien los pueda evitar o controlar. De tal manera que el manejo de venados en cerco alto ofrece al productor, al dueño de los ranchos, muchos mejores, resultados que el manejo en vida libre. Porque como les decía, la sobrevivencia se mantiene casi similar a la tasa de natalidad. Por muchos años aquí en el estado de Nuevo León, los venados se manejaron en vida libre. Y fue gracias a la existencia de las sumas, que ya tienen 26 años de estar operando aquí en Nuevo León, que las poblaciones de venado en vida libre se elevaron. En vida libre tenemos muchos venados, eso es indiscutible. Pero también en vida libre no tenemos venados con edad, eso hay que reconocerlo. Venados de 5 y medio de años y mayores de 150 puntos no se pueden encontrar en la mayoría de los ranchos de cerco bajo en vida libre. Sin embargo, las reservas están haciendo un plan, un plan inteligente para mantener a los venados en un ambiente original. Y han diseñado corrales que no limitan ni el espacio ni la cobertura vegetal. Y de tal manera evitan también que el venado, ya después de los dos y medio años, tenga contacto con el humano, para mantenerlo lo más cercano a sus condiciones naturales. Los objetivos de una reserva de cerco alto son estos dos principalmente. Al mantenerlos alejados del hombre, evitar que el animal se impronte o se troquele, como normalmente se le llama. ¿Qué quiere decir eso? Que el animal improntado o troquelado siente dependencia por el hombre. Una reserva de cerco alto inteligente evita que se impronte o se troqueren los venados. Igualmente, una reserva inteligente que quiere producir buenos venados evita la endogamia. Esos son los objetivos principales. Conocido con muchas personas, coincido con muchos, que lo ideal sería conservar a los venados en un ambiente alejado del hombre. Pero hoy existen factores que obligan al hombre a intervenir, diariamente inclusive, para evitar, para lograr dar a los venados una mejor expectativa de vida. Nomás les digo esto. Imagínense qué le pasa a un venadito que nace en junio, con 45 grados de temperatura y con las presas del rancho secas, y con muy poca leche en las ubres de la venada. Les muestro estas dos fotografías. Son venados diferentes. Estos dos venaditos juveniles que viven en vida libre, van a sobrevivir gracias a este bote con agua que un hombre puso entre el monte. Mis amigos, concluyo diciéndoles que si quieres lograr que las crías de este año se te logren, ayúdalos si están en vida libre. Las reservas de cerco alto ya lo están haciendo. Amigos, soy Jesús Moreno Niño. Muchas gracias y suerte para todos, como siempre. Gracias por ver el video.